El 11 de agosto, tres varones recorrían las calles en un motocar de donde descendieron dos con un revólver para robar celulares y 90 soles a Marina Angélica Angulo Florindes y Mario Pérez Rojas, vendedores de raspadillas. El segundo asalto fue en el asentamiento humano 14 de febrero, cuando trataban de detener a un motocar conducido por Eber Macedo, que llevaba dos pasajeros. Este se percató que iba a ser asaltado y aceleró, queriendo esquivar a los delincuentes. Pero Cachaco, o Mata por Gusto, según las investigaciones, le disparó en el pecho, produciéndole la muerte. La policía ubicó e intervino al que habría participado en el hecho, en el hecho delictivo, y los testigos reconocieron a Luis Miguel Oaiza Toanama, alias Cachaco o Mata por Gusto, quien era el sujeto que el día de los hechos tenía el arma de fuego. Además, en el interior de su habitación le encontraron una billetera, el casquío percutado y las prendas que el imputado utilizó en el momento de los actos delictivos. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Luis Loaiza Toanama de nueve meses. La jueza Melina Díaz Acosta realizó la audiencia y resolvió declarar fundado la prisión preventiva, ordenando su internamiento en el penal de Bucalpa, hasta donde fue trasladada por la Policía Nacional. Mientras que el fiscal indicó que la pena probable o conminada es de cadena perpetua por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado con subsecuente muerte en agravio del obsiso Eber Macedo y Comedes.